Erika, te llamas. Buenas noches, soy Marlene Díaz Villarreal, de Ciudadano Empoderado. Me encuentro aquí en la Colonia Industrial, en la calle Manuel Barragán, número 1206, en el municipio de Monterrey. Estamos aquí por el caso de Erika, que viene siendo ella. Nos informaron que la habían sacado a la calle, ella tuvo un accidente, un atropellamiento, hace unos tres meses aproximadamente, por parte de... ¿Quién fue la persona que te atropelló? Tenemos informes. No sé qué hacer responsable. ¿Me puedes dar el nombre de la persona que te atropelló? Pásame el papel. El día de hoy en la tarde, ella fue arrojada a la calle. Por parte de su pareja, la señora no puede caminar, no puede valerse por sí misma. Su estado físico es evidente, el cual no hay retroceso. Ella va a quedar así de por vida, ya está un diagnóstico médico. Y en la tarde, por parte de su pareja, fue abandonada en silla de ruedas con una cobija en la calle, dejándola a la intemperie. Su hermana fue la que me pasó el reporte. Ahorita ya su suegra la tiene aquí en su casa. ¿Su suegra la que la está cuidando? ¿Aquí está ella? Sí, yo me hice responsable de ella. ¿Su hijo la corrió de aquí? Sí, y yo la acepté ahí. Y estoy enterada también de que su hijo ya ha metido a otra mujer ya. Era su esposa. Pero estando con ella, él ya se había separado y metió. Estando con esta persona, él ya se había separado y después del accidente, mete a su anterior pareja a vivir aquí, teniendo a su actual pareja en estado convalesciente. Siendo esto una burla y por lo que veo usted como suegra, la apoyó. Sí. Y no le pareció justo lo que su hijo hizo. No, no. ¿Qué es lo que su hijo hizo con todo esto? Pues está mal. Está mal y yo de hecho prefiero ir que se fuera él y yo me quedé con ella. ¿Quién es la persona que atropelló a él? Es, ¿cómo se llama? Ernesto. Ok, Camacho. Jorge. A ver. Aquí tenemos ya los papeles porque las autoridades correspondientes no han querido hacerse cargo de este caso. Me dijeron que hablaran el 26 de noviembre. Jorge Camacho Guajardo es la persona responsable que atropelló. ¿Es diputado o qué? No lo sé. Es diputado. A mí no me ha dado la pena. Al parecer están hablando que es un diputado, que se trata de un diputado, el nombre es Jorge Camacho Guajardo. ¿Sabes lo que le dieron a ella en tránsito? No ha reparado el daño, no han venido a verla, no se han hecho responsables absolutamente en nada de las lesiones que ella trae. ¿Tengo entendido que ya no vas a poder volver a caminar? No voy a volver a caminar. ¿Qué es lo que tienes tú? Me dijeron fregaba en la columna. No voy a volver a caminar, yo no me escribo que se haga responsable. Hable, mija. Diga lo que tiene que decir a las autoridades correspondientes y que hagan algo. Que me ayuden a localizarlo, que me dé la cara porque yo no andaba ni peda, no andaba ni loca, no andaba nada, andaba buena y sana. Él andaba ebrio. Él no me ha dado la cara. Yo nada más quiero que me ayude porque me está dejando sola sin nada. La única que me apoya es mi suegra. La única que me cambie el pañal, que me limpie todo. Él no más diría. Él no se echó responsable ni con pañales, ni con medicamentos, ni con nada. De hecho no quiso pagar el hospital central, ya no quiso pagar. Se debe una deuda de 139 mil pesos que él no quiso pagar ya. Y no más me quería dar de por vida 200 mil pesos que porque él ya no tenía dinero. ¿Te dijeron que era diputada? Sí. ¿Quién dijo eso? Cuando mi hermano firmó, él les dijo que él era un diputado. ¿Y no ha venido a verte? Él no me ha dado la cara desde que yo vi al hospital. ¿Cómo sucedió el accidente? Dicen que se subió a la banqueta, no sé. Iba saliendo de mi casa a comprar tortillas para ganar. Dicen que venía bien ebrio. Ya no recuerdas tú lo que pasó ni nada, hasta que despertaste en un hospital. ¿De ahí te dijeron que iba a haber alguna audiencia o algo? Yo hablé y me dijeron que marcará el 26 de noviembre. Para ver si iban a reabrir el caso todavía. A ver si lo iban a reabrir. A reabrir, o sea que no te han resuelto nada. ¿Y por qué lo cerraron si ni siquiera hay un pago de daños? A mí no me han dado ni un cico. Nada te han dado. ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos. ¿Dónde están tus hijos? Con mi hermana y uno con mi comadre. ¿Qué edad tienes, hija? Tengo 27 años. ¿Cuál es tu nombre completo? Erika dice ni hacer la risa. Como ciudadanos, como pueblos, ¿en qué podemos ayudarte en lo que esto se resuelve? ¿Qué necesitas médicamente para tu atención, para ti físicamente? ¿Qué es lo que estás ocupando? Yo lo que estoy ocupando son las... Es la sonda esta. Porque ya se resuelve. O sea, me imagino yo que ella tiene que tener una cama especial. A ella le trajeron estos colchones, pero no le sirven, no le sirven para nada. A ella ya se le hicieron llagas. ¿Ya se le hicieron llagas? ¿Le muestran las llagas? Sí. Yo ahorita la cambié y de hecho también estaba diciendo que se lo quitara porque... No le refresca nada. Una, dos. Espera. Yo le puse este porque no... Pues yo no tengo que ponerle la mera verdad, no. Eso fue su superación de ella. ¿Debido a este accidente? Sí. Sí. A ella se le hacen esas llagas. De hecho, por acá tenía una y esa yo ahorita se la curé. Pero me dice ella, quítale mejor el parche. Quítale mejor el parche. Para que se lo ore. O sea, nadie la ha venido a visitar, más de que una asociación, ¿no, Erika? Por parte de mi hermano. Pedro Alejo Rodríguez, si me estás viendo, necesito que me apoyes en esto. Aquí están los papeles. Aquí están los papeles. Aquí está Jorge Camacho Guajardo. Ella va a estar de por vida en esta situación. Y nadie se ha hecho responsable. Las autoridades ahora dicen que van a ver si reabren el caso, cuando es un caso que ni siquiera está cerrado, que ni siquiera debió de verse cerrado. Es un caso donde nadie se ha hecho responsable y esto no se vale. La señora tiene dos hijos. Su expareja actual, o la pareja que actualmente tenía, la echó a la calle. Y gracias al corazón y a la buena voluntad de su suegra, que es la persona que la rescató y la tiene ahora aquí en su casa. Y ella va a hacerse cargo de ella, ¿verdad? No me la va a dejar sola, ¿verdad que no? Claro que no, yo se lo dije a ella, yo mientras yo pueda, yo te voy a apoyar. Cuando yo no pueda, yo te puedo encargar con ella de pareja, ella la cuida también. Yo le dije, tú sabes si te quieres ir con él. Si tú no te quieres ir, él no te puede obligar. Aquí en mi casa, las partes de mi casa están abiertas hasta que tú quieras. Ya si tu familia quiere venir por ti y si te quieren llevar, Dios te ayude. Pero yo mientras pueda, yo la voy a apoyar. Ok. Pero ya si ella se quiere ir, ya es decisión de ir. No, pues no tienes por qué irte, ¿verdad? Porque de hecho tampoco su mamá, su papá tampoco nos separan. ¿Cómo la voy a correr yo también a la calle? Mi mamá no ha venido a verte. Ni su mamá, ni su papá. ¿Tu familia? Mi mamá no ha venido a verte. No ha venido tu mamá a verte. Desde que estaba en el hospital. No ha venido a nadie. ¿Cómo la voy a correr yo a la calle? Yo también tengo las mías, aquí yo también pienso. Pienso yo en lo mío porque ella, 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 o sea, yo pienso en ella porque yo también tengo las mías. O sea, y no me gustaría que a mis hijas les pasara esto, o sea, yo aventándole a ella a la calle, como que no. No, no. Yo nomás ocupo que me lleve con las mangueras de esto y la bolsa. Porque ya se reventó y dice que están muy caras de esto. Si alguien cuenta con ese tipo de bolsas, de mangueras, que nos puedan ayudar, aquí se necesitan. ¿Sabes cómo se llaman las bolsas? Hija de pañales, yo tengo. Que alguien pueda ir a mi casa. Estoy, no estoy lejos, ahorita te digo donde vivo. Ciudadano Empoderado, Marlene Díaz Villarreal, Pedro Alejo Rodríguez, le vamos a apoyar con pañales. Gazas, vamos a hacer lo posible. Los bancos de medicamentos de Ciudadano Empoderado, que nos puedan apoyar para juntar las gazas que ella necesita, por favor. Yo tengo microdacín, así que yo se lo voy a entregar también. Tengo varios botes que le puedo ayudar con el microdacín. Ciudadano Empoderado, Pedro Alejo Rodríguez y su servidora, Marlene Díaz Villarreal, junto con todos mis compañeros de Ciudadano Empoderado, vamos a hacer la donación de pañales y microdacín, pero no va a ser suficiente porque el estado de ella es de por vida. Si hay una enfermera, una doctora que pueda apoyarnos para ver las úlceras que ella trae, las llagas que ella trae, yo tengo apósitos que pueden servirle, pero no sé cómo se aplican. Dijo un doctor que la vino a ver que eran úlceras, que eran úlceras, pero a mí se me hace muy raro. Y sobre el asunto legal, Jorge Camacho Guajardo, que es al parecer o se ostenta como diputado, fue quien la atropelló andando alcoholizado. Jorge Camacho Guajardo, aquí tengo los papeles. Aquí está la denuncia, la cual nadie ha querido darle seguimiento, nadie le ha querido apoyar en esta situación. No se vale que desgracien de esta manera tan vil y las autoridades simplemente den carpetazo a este tipo de asuntos. Si alguien puede apoyarme, Jorge Camacho Guajardo, hazte responsable. Y si realmente, como te ostentas como diputado, si realmente lo eres, demuéstralo. Demuéstralo y apoya al ciudadano que tú le desgraciaste la vida estando en estado de ebriedad y la atropellaste, dejando a dos hijos desamparados que tiene ella, los cuales ya no va a poder volver a cuidar como ella quisiera, porque ella ya quedó en cama de por vida. Un médico, una enfermera, un doctor que nos pueda ayudar a valorizar y a curar o enseñarle a su suegra cómo curar las llagas. Si alguien le enseña, usted nos ayuda a curarla. Sí, de hecho yo la baño, yo me la llevo hasta el baño, la baño aquí en la cocina. La sacamos en ratitos para que tampoco no se aburra. Yo sé que esto es muy difícil para todos. Soy activista social y sé que esto no se vale, y menos si se trata realmente de un diputado, porque no sabemos todavía, vamos a investigarlo. Vamos a investigar cómo se está llevando todo este caso. Ahorita me voy a llevar tu teléfono, bueno, tu número de teléfono, me voy a llevar tus datos, los de ella, el nombre de esto, le voy a tomar unas fotos a estos documentos para analizarlos y vamos a ver qué podemos hacer, porque esto no se puede quedar así. Sí, porque de hecho a ella nadie le ha ayudado, nadie, nada, nada, pues ella no tiene nada. ¿Y nadie te representó? Pues mi hermana es la que firmó. Es que su hermana fue la que aburó por delante, pero todos dicen, todos, 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 porque su hermana firmó, o sea, porque tu hermana le dio el perdón, o sea, cuando no debió de haberlo perdonado hasta que ella no saliera. ¿Pero no has firmado tú? Ella no. ¿Eres mayor de edad? ¿Tu hermana la firma? No, pues no, a menos que tú la hayas puesto como tu representante. No, ella no. De hecho a ella no la vimos luego luego. Yo estaba, yo quedé inconsciente. De hecho a ella no nos dejaban verla hasta que la vinieron a trasladar aquí al San Jorge. De San Jorge ya la sacaron de ahí porque ya no podía cubrir la cuenta y la mandaron al central. Y en el central el señor ya no se quiso hacer responsable de esa cuenta y por eso me sacaron. Ya no pudieron atenderme ni nada porque ella no quiso cubrir nada. Yo les estaba ofreciendo pañales y me dicen que no hay quien vaya por ellos. ¿Ustedes pueden ir? Sí, yo podemos ir. Ok, te voy a dejar mi dirección para que vayan por pañales, por microdacil y voy a ver la manera de conseguirles gasas para las curaciones y hablar con una amiga. ¿Tienen WhatsApp ustedes? De hecho hasta el celular nos quitaron. ¿Quién les quitó el celular? Sí, pero tenemos otro que nomás no sé si vale. Digo, para que te hagan una videollamada por WhatsApp, una compañera que es enfermera especializada y pueda enseñarte cómo hacer las curaciones de ella. Es que de hecho ella me dice, suena, es que lo vamos a cambiar, yo le digo, hija, es que yo no sé cómo se cambia. De hecho vino, su hermana le pagó un doctor, pero nomás vino, le cambió la sonda, le echó por los pies, le quitó unos puntos que traía. Digo, hija, es que yo no sé, le digo, mira, realmente yo no sé para qué quieren la sonda. Le digo, te puedo cambiar yo de pañal. Dice, suena, pero cuando usted se va, yo voy a estar te dañada. No, pues tienes razón. Digo, porque imagino que eso te molesta mucho. Y de hecho se hace el apoyo, la cambio, la baño un día sí, un día no, también para no traerla para ir para acá. Ok, vamos a investigar esto, yo abogo a Pedro Alejo Rodríguez que nos ayude a ver quién es, Jorge Camacho Guajardo, que fue la persona que la atropelló a ella, atropelló a Erika, y se ostenta como diputado. Más no sabemos si realmente sea un diputado, porque pues no sabemos o sí. Entonces, vamos a ver cómo está este caso, a ver por qué dieron carpetazo, más que nada, cuando ni siquiera te han pagado nada, ni te han hecho ninguna reparación del daño. La silla de arriba me la trajo mi hermana, o parte de su suegra. Me trajo la silla, me trajo un poco de pañales, ella fue la que me estaba ayudando con la fundación, mi yo ni me ha dejado una despensa, me dicen que me iban a estar apoyando cada vez que yo iba a hablar, me iban a traer despensas para, pues también para que mi suegra no botale tanto para darme de comer, que me estén apoyando con la despensa, está bien que me estén apoyando. Así se le hace más o menos peso a mi suegra, porque no se me hace justo que ella me esté cuidando, cuando yo sé que tengo a mi mamá. ¿Y tu mamá? Ella no me quiere cuidar, ella no quiere cuidarme, no sé. ¿Tu papá nadie no ha venido? ¿Tus hermanos? Mi hermano, mis dos hermanas y mi hermano son los únicos que han venido. Somos ocho, unos ocho hermanos, y nomás han venido tres, mi mamá no ha venido, ni mi papá ha venido. No, las personas no somos perritos para que la gente nos abandone, nos bote de esa manera. Creo que si un momento decidimos tener hijos es por algo y es para cargar con esa obligación toda la vida, porque no se deja de ser padre una vez que nuestros hijos se casan. Es algo que siempre vamos a llevar y siempre debemos tenerlo presente. Vamos a buscar la manera de ayudar a esta persona, de ver qué se puede hacer por el medio legal y por el medio de la necesidad. Yo sé que hay gente buena que puede venir a checarle las heridas que ella trae. ¿Quién puede ayudarnos a conseguir esa sonda y esas bolsas que ella necesita? Por mi parte me comprometo, junto con Ciudadano Empoderado y Pedro Alejo Rodríguez, a apoyarle con algo de pañales que nosotros podamos conseguir, con el microdacín que ella necesita, con apósitos para las heridas que tiene en el lugar de las piernas y las otras heridas que cuenta. Yo sé que cometió errores, madre, pero no sé a lo que usted me deje. ¿Qué le quieres decir a tu mamá, hija? Yo la quiero mucho. Yo sé que cometí demasiados errores, pero soy su hija. Yo no quería estar así. Fue un atropello nada más, mamá. Apóyeme, me hace mucha falta. A tus hijos, hija, ¿qué le quieres decir? A mis hijos, perdónenme por todo el año. Yo no estaré en el momento con ustedes, mamá. Porque saben que yo los amo bastante. Yo estoy pagando mis errores. No, no, no merezco que me dejen así. Yo también tengo mi familia. Y yo quiero mucho a mi familia. A todas mis hermanas las quiero bastante. Y a mi mamá también. Pero no me dejen sola. ¿Y a ese hombre con el que estabas, con el que pensaste que ibas a contar siempre con él? Le deseo lo mejor, no le deseo lo malo. Que Diosito lo bendiga con todo mi corazón. No le deseo lo malo, mamá. Pero no, no se vale lo que hace conmigo. Él dijo que me iba a apoyar y no pudo. Que Diosito lo quede donde quiera que ande. Vamos a pedir a las autoridades correspondientes, por favor, que nos ayuden a averiguar qué está pasando con esto. Si realmente esta persona es abogada, es diputado, que cumpla con su responsabilidad, o más bien con la irresponsabilidad, de manejar en estado de ebriedad, atropellando y desgraciándole la vida a una persona, a una joven de 27 años que ya no va a poder volver a vivir como una persona normal, a cuidar a sus hijos. Como ciudadanos vamos a unirnos, a buscar lo que ella necesita. Pañales, gazas, microdacín. Si alguien le quiere aportar con despensa, tendrá su número de cuenta donde te puedan ayudar. ¿Me la muestras, por favor? Ciudadano Empoderado no pide dinero, pero sí les pedimos si alguien puede ayudarles a esta familia. A ella que la dejaron sola, a su familia de sangre, y que mejor una persona que no lleva su sangre la tiene aquí en su casa cuidándola. Porque ni su madre la ha venido a ver. Les voy a pasar el número de cuenta de ellos, por si alguien quiere ayudar, hacer una aportación voluntaria, y ayudar en lo que puedan. Les voy a dejar a ellos mi domicilio para que pasen por pañales, y lo que yo pueda ayudarles también, junto con Pedro Alejo Rodríguez y Ciudadano Empoderado, y todos mis compañeros, Alex, Alma, Ricky, Vivian, Esmeralda, todos los que formamos el equipo, los que me faltan de Ciudadano Empoderado, yo sé que ustedes también nos podemos reunir, ayudar como hemos ayudado a muchos, Salmi Rose, Alma Sotelo, ayúdame a juntar gazas para ella, porque hacen falta, porque yo no tengo, se me acabaron, pero sí tengo pañales y microacin, podemos juntos entre todos, hacer algo para ellos. Aquí me muestra ella una cuenta, no se ve, si se ve. Esta cuenta es de quién? Tuya. La cuenta es de ellos, ahorita voy a tomarle foto también, la voy a subir en comentarios, para quien guste ayudar, pueda ayudar lo que sea, 10 pesos, 20 pesos, lo que puedan aportarle a ella, para ayudar a esta situación, les voy a dejar el número de cuenta. Vamos a hacer lo que puedan, ya mi compañera Alma Sotelo me dice, no está sola hija. Yo quiero agradecerle mucho a mi hermana, Edith, que ella me trajo pañales, me llevó a la silla de ruedas, me ayudó con el doctor, pero yo sé que ella no puede en todo, ella tiene su casa, tiene su esposo, tiene sus hijos también, fue la que se estuvo moviendo. Agradecerle a mi hermana Perla, es mi hermano. Una amiga mía, que es de Durango, va a ayudarte económicamente, ella se llama Andrea Alvarado, yo la conozco desde hace mucho tiempo, sé que es una buena persona, y te va a ayudar, te va a aportar algo, poquito o mucho, lo que sea hija, pero te va a ayudar. A mí no, no me importa, pero sí me interesa, que me apoyen con lo que sea, aunque sea con poquito, porque también necesito comer, a veces mi suegra, a veces no tiene. Pero qué crees, yo te voy a ayudar con despensa, mi vida. Gracias. Necesito que vayan a mi casa, yo te voy a mandar despensa para ti. Donde en mi casa comen dos, tres, come otra más. Muchas gracias. Para que puedan comer ustedes y ella, y no me la dejen sola, por favor. A las cuatro de la mañana tuvieron que sacarla de aquí. y no te voy a llevar en la mañana, a las cuatro de la mañana. Pues nada más, lo único que no pedimos, sin nada, es que nos ayuden con ella, porque se siente feo, muchacha. Y no, está difícil. Porque luego a mí no me sale ni para comer la casa. Nos quitan los de pisos, no tengo dinero. Ahorita no he pagado ni mi renta. Le digo a ella, aunque sea poquito, fíjole, manita, pues te queremos aquí. No nos interese el dinero, tengas o no tengas, que eres bienvenida. Le dije, para nosotros es nuestra familia, lo que le dije a ella. Me dijo, le dije, tú no hagas caso, lo que diga la gente, ma. Tú echas de ganas, nada más, quédate con ella. Y yo me voy a trabajar, le dije, yo me voy a las tres de la mañana a bañarme, ya para las cuatro, ya voy en camino a trabajar. Y ya me quito a las cinco, seis de la tarde. Y me vengo, ella va por dinero para comer. O sea, cuando llegó, aunque sea sopita, frijoles, pues tenemos para comer, va. Pues yo le digo a ella, ella le digo, yo no te quedo por tu dinero. Si, que no te traigan dinero, nomás que te traigan los pañales, qué sé yo, hija. No te llevo. Dije, lo que tú, pero nosotros no te pedimos dinero, hija. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un día por otro podemos estar viejas de ahí y podemos pagarlo. Y Dios está agradecida, ella puede estar agradecida a nosotros porque le estamos ayudando, ¿verdad? Y nunca vamos tan jóvenes, o sea, nunca vamos tan, siempre falta, podemos estar en la calle. ¿Y quién nos va a ayudar? Nadie. Nadie nos va a ayudar. ¿Por qué? Por cómo nos cortamos con él. Ella siempre le ha ayudado a ella, siempre se le hace. Yo siempre la he defendido, de mi hijo siempre yo la he defendido. Todo el mundo la hemos defendido. Yo nada más trabajo, yo sí, nada más trabajo. Yo no existo en la casa. Yo no existo en la casa. Ella sí, porque yo trabajo, yo todo el día trabajo. ¿Y dónde? ¿Cuatro? De cuatro a seis ya estoy en mi casa. Porque yo vendo lonchos aquí, o van a sacarlo. Ya salió otra persona que es de toda la confianza, parte de la organización. Isa Castro también nos va a ayudar. Contigo, hija. Muchas gracias. Isa, yo me comunico contigo. Andrea, te mando ahorita que termine transmisión, te mando el número de cuenta, hermosa, gracias. Gracias por tu apoyo, a pesar de estar tan lejos, de estar en este Durango, estar dispuesta, la disposición, no tiene precio. Alma, yo sé que sí, vamos juntas a poder ayudar a esta persona. La dirección aquí es Manuel Barragán, doce cero cinco, doce cero seis, Colonia Industrial, en Monterrey, Nuevo León, casi esquina con Berreyes, que es donde estoy yo. Ahorita paso el número de cuenta, tomo foto y lo mando, quien me lo pida, les mando un teléfono donde puedan localizar a estas personas y ayudarlas. Prima hermosa, Paloma Villarreal, Antiveros, es mi prima, también está dispuesta a ayudar. Muchas gracias, Paloma. Ahorita te lo mando el número. Yo les pido transmisión, espero contar con el apoyo de la gente, que sé que ella no se va a quedar sola. Esto no es para mí, pueden venir directamente a traerle las cosas. Pedro Alejo Rodríguez, Ciudadano Empoderado, Marlene Díaz y todos los que formamos parte de este equipo, de esta organización, vamos a ayudar en lo que podamos. Por mi parte, le voy a regalar despensa, le voy a dar pañales, le voy a dar microdacín, pero faltan muchas cosas más. Esta bolsa, si alguien la puede conseguir, por favor, no tiene, es la que necesita mucho y yo no la tengo, no sé dónde conseguirla, si alguien la tiene, la puede conseguir, por favor. y si alguien me puede ayudar legalmente, al parecer se trata de un diputado, la persona que lo atropelló, no se vale. Jorge Camacho Guajardo es el responsable de que esta persona quede incapacitada de por vida. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están nuestras leyes? que así tan fácil dan carpetazo a una persona de un accidente donde te dejan postrada en una cama y te dicen que ya no se puede hacer nada y ni siquiera fueron para traerle un solo paquete de pañales y esto no se vale. Creo que se necesita mucha justicia y cambiar las leyes y endurecerlas aquí en Nuevo León, aquí en México, en este país, que lejos de ayudar, friegan a los ciudadanos, pero ya vienen las campañas. Ahora sí andan muy activitos como Samuel García cuando en su pinche vida han hecho algo. Soy Marlene Díaz Villarreal, les pido transmisión firmes y dignos. Cuento con ustedes.